Yo me necesito, que no vuelvo a consolarme sin poder me concentrar Y acá de mar, a mi del niño más sincero, yo que no seguirás en donde no preguntar más Que no me cambia mi suerte, se lo que hará de mí, que nadie será mi suerte ¡Ey! 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 ¡Ay! ¡Ah! ¡Ey! 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 ¡Ey ¡Esta no te hace paseo, Señor!